Para Extreme Noticias, yo soy Eduardo Hernández. Hoy jueves, el gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva que exige a todos los cejanos que se cubran la cara y la nariz en espacios públicos, con excepciones. Según la orden, esto solo aplica a los residentes de los condados con más de 20 casos positivos de COVID-19. Las restricciones a las reuniones al aire libre también se incluyen en el periodo. Las reuniones ya no pueden ser mayores de 10 personas y, con ciertas excepciones, los grupos mayores de 10 deben mantener 6 pies de distancia social. Abbott dijo en un anuncio, Se ha demostrado que usar un cubrebocas en público es una de las formas más efectivas para reducir la propagación de COVID-19. Tenemos la capacidad de mantener abiertos los negocios y hacer avanzar nuestra comunidad para que los cejanos puedan seguir ganando un sueldo, pero requiere que cada uno de nosotros haga nuestra parte para protegernos unos a otros. Y eso significa usar un cubrebocas en espacios públicos. Asimismo, las grandes reuniones contribuyen claramente al aumento de los casos de COVID-19. Restringir el tamaño de las reuniones de grupos fortalecerá la capacidad de Texas para acorralar este virus y mantener a los cejanos a salvo. Todos tenemos la responsabilidad de frenar la propagación de COVID-19 y mantener nuestras comunidades seguras. Si los cejanos se comprometen a usar cubrebocas en los espacios públicos y siguen las mejores prácticas de salud y seguridad, podemos reducir la propagación de COVID-19 y mantener Texas abierto para los negocios. Insto a todos los cejanos a que se cubran la cara en público, no solo por su propia salud, sino también por la salud de sus familias, amigos y todos nuestros colegas tejanos. El gobernador hace este anuncio después de que se han registrado más de 10,000 casos aquí en Austin Travis con 128 muertes y en Texas 172,000 casos con 2,500 muertes. Esta nota sigue en desarrollo y cuando tengamos más información, tú te podrás enterar sobre esto a través de nuestras plataformas de 107.1 La Z y Latino 127. Yo soy Eduardo Hernández para Xtreme Noticias al Detalle.